Hola de nuevo a mi canal, voy a hacer una cosa súper experimental, igual que el speedpaint, voy a hacer el speedmakeup No sé si existe porque ya casi no veo youtube de gente que se maquille, pero vamos a intentarlo A ver, os comento, hoy es la fiesta, que espero que me da tiempo, son cinco y media casi A las siete tengo videoconferencia para hacer la fiesta final del libro de la historia interminable Entonces, como os he disfrazado, he pensado que puedo ir de la emperatriz infantil o hija de la luna, o whatever Entonces, voy a coger el maquillaje que aparte lo tengo medio olvidado, de este que no me gusta mucho y lo uso poco A ver si lo doy uso, aunque sea para este, porque total, va a ser por webcam, no tengo que tener una calidad extrema de maquillaje ni nada Simplemente, o sea, pasarlo bien, tengo el glitter del NYX, que este me encanta, del glitter del Gold Y bueno, tengo aquí también esta mini paleta de NYX, que también hay que acabar con la verdad, no la estoy usando muchísimo Pero es que el color es bastante frío, entonces no sé si me pegará Y en principio voy a usar esto, o sea, colores tierra y darle luego toques de glitter Esa es mi idea, y me lo voy a hacer bastante rasgado, con lo cual he traído el espadera por el color orgénico Para ponérmelo y... uy, Dios mío, se ha metido algo que ya no veo Y eso, y bueno, tengo todas las cremitas echadas, me he depilado mínimamente, la verdad Estoy pasando bastante depilarme en la cuarentena Así que lo que sale, me he puesto la... en la bata Aunque estoy pasando un color que flipas, porque como tengo ya la ropa de luego Que es una meseta blanca, no quiero mancharme de maquillaje Entonces, eh, me callo y voy a pasar todo esto rapidísimo, como se quita la ropa Y a ver si así me queda muy rápido, ya voy a volver durante el vídeo No sé, voy a experimentar Bueno, me callo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, he acabado bastante bien, pero que son las 6 y cuarto, o sea, con 3 cuartos horas de enteración. El pelo me he puesto unas extensiones, lo que pasa es que con luz se nota el cambio, porque son un poco rojizas. Y empecé en plancha con el pelo y me dije, ¿para qué? Estoy moliendo el calor, no quiero más planchas ni más calor. Y... Y es que si lo plancho luego me queda con menos, más lacio, entonces ahora sí cojo un poco de volumen. Me parezco la platice infantil versión... No sé, tipo perdida, de verdad. Y no tengo una tiara dorada. O que lo pienso. Pero me queda mejor una dorada, porque así me viene con el maquillaje. Lo he hecho una cagada porque no tengo tiara dorada. Voy a mirar a ver si tengo algo dorado a ponerme en la cabeza. Un collar o algo así de mi madre. Voy a ver si encuentro algo de eso. Ahora vengo. Bueno, he vuelto, he robado un collar de mi madre. Y la he atado a lo que me sobra con un alambre de papel... ¿Qué papel? Sí, del... ¿Cómo se llama? Ay, bam bimbo. Y mira... Que, que... así va. Yo no sé cómo se me ve el pelo tan brillante... Sí, me lo he lavado ya. O sea, no hace ni 24 horas que me he lavado el pelo, no entiendo. Bueno, así vamos. Ya sé que voy a ir con una peluca color... Nieve, pero no tengo. Tengo rubia. Iba a ir con rubia y pasando calor porque llevo mi pelo y extensiones para que parezca más pelo. Uh, y listo. Y ya está. Soy la empeatriz salvaje, ves... O sea, salvaje. La empeatriz y matriz ves el salvaje. Y no tenía que haber hecho de las pecas. Ha sido una gilipollez, pero bueno. Si consigo aguantar dos horas más sin que se me meta purpurina en los ojos... Y no morir en ello... Contenta estaré. Y... Nótese... Yo quiero hacer aquí un mención especial. Nótese a cómo... El color de maquillaje Snow, que hacía años que no podía usarlo. Porque últimamente me daba bastante color. Sí, entre entrenamientos y tal y no sé cuánto. O sea, estoy mirando la cámara ahí. Eh... Ahora es mi color de piel. Por el confinamiento. Así que el color Snow es mi color confinamiento. Y cuando puedo salir a la calle es el porcelain. Y... Ya está. Ah, bueno. Y que como el vestido... Tengo un vestido gris, no blanco y vicenco, pero me apretas las tetas. Que no veas. Porque como he comprado hace muchos años dije... Bueno, me pongo este top, que es un crop top. En realidad es corto. Mierda. Se ha visto un trozo de sujetador. Bueno, da igual. No pienso cortar nada. Eh... Es del H&M hace 20.000 años. Sé que tiene un poco estampado. Es de estos que tiene la espalda abierta. Bueno, se me... Bueno, pero tiene espalda abierta. Pero bueno. Para aparentar blanco por arriba. Que se me va a ver de tetas para arriba. Perfecto. Y así este va a ser mi look. Las cejas... Creo que se me ha caducado el... El cacharro de aclarar las cejas. Porque antes sí que pintaba más y ahora sí que no pinta. Y luego se ha caducado... O se ha secado. Una de dos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero que sea pronto. Y... Y bueno. Si os ocurre ideas de los que queráis que hable. Me contéis por redes sociales. Ah. Y estoy súper activa en Twitch. Tengo directos cada dos días más o menos. Así que si me queréis ver. Por ahí ando haciendo dibujo. Videojuegos. Rajando los sims. Cosas de esas. Muchos besitos. Cuidaos. Y ten cuidado con la salud y todas estas cosas.